Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y bueno, hoy estoy muy feliz y muy agradecida de estar con todos ustedes, como siempre trayéndoles las mejores noticias y la mejor información. Amigos, hoy les voy a platicar sobre este tema que tiene de nervios, que tiene los pelos de punta Carlos Loret de Mola después de haber denunciado a estas personas delincuentes que trataban de vender y de acabar con la vaquita marina, el grupo delictivo del mar, que fueron detenidos ya los líderes, pero nos encontramos con una información de que siguen trabajando, siguen operando, tienen estrategias. Entonces, Loret de Mola nos habrá mentido sobre quiénes son los verdaderos líderes de este grupo del mar. Aquí vamos a ver toda la información, pero antes quisiera hacerles la siguiente invitación. Olvídate de tus problemas de dinero. Todos hemos pasado por momentos difíciles económicos y más ahora, después de las fiestas navideñas y los regalos, pues claro, a todos nos llega ese problema de lana, pero no te preocupes que Financiera Presatlán llegó para ti. Esta es una financiera mexicana que da créditos de hasta de 9 mil pesos y sobre todo a pagos muy cómodos quincenales. O sea, se preocupa para que todos podamos pagar nuestro crédito. Y lo más importante es que no se basan en tu buro de crédito para que puedan otorgarte el préstamo. Esto lo hacen en todas las financieras y Prestatlán no lo hacen. Lo único que tienes que hacer para que te otorguen tu préstamo es ir al cuadro de descripción donde te voy a dejar el link para que vayas, los contactes, llenes un formulario y listo. Pon atención porque las primeras 20 personas que hagan la solicitud van a tener atención preferencial. Así que ya lo sabes, ve a Prestatlán, aquí sí te prestamos. Y bueno, ahora sí vamos con la nota principal. Dice video y fotos. Pescadores del grupo del mar entraron al santuario de la vaquita marina y se fueron contra marinos. Dice que encendieron vehículos, lanchas y equipo naval. Tenemos fotografías y tenemos videos. Dice, luego de un incidente previo entre pescadores del puerto de San Felipe en Baja California y la organización Sea Shipper dedicada a la defensa de la vaquita marina que contó con la inación de la marina, pescadores enardecidos se enfrentaron a sus elementos y también pues prendieron lanchas y equipo naval. De acuerdo a los primeros informes, una embarcación de la organización Sea Shipper partió en dos una lancha en la que viajaban trabajadores del mar y donde se indica seis ribereños que pues bueno, se dedican a la venta ilegal de Totuava y también que se dedican a quitarle y arrancar la vida a la vaquita marina habrían sufrido lesiones que bueno, al menos mantiene a dos personas graves de salud. Aquí tenemos un video el cual voy a reproducir sin sonido porque pues es, no pueden censurar, pero aquí se ve claramente como estaban pues agrediendo en cierta manera las embarcaciones que se encargaban de defender a este problema. Dice que pescadores salieron del mar para enfrentar a los marinos exigiéndoles la detención de los tripulantes del barco para ser procesados conforme a la ley, pero como no les hicieron caso en el muelle de San Felipe la población pues prendió una lancha y tres vehículos sin que los marinos intervinieran ante el riesgo que representaba enfrentar los voladores pues que se dedican a este tipo de venta ilegal, no a este tipo, porque es un delito a final de cuentas. Entonces pues es lo que nos preguntamos si ya había tenido incluso advertencias Carlos de Mola por parte del líder se supone de esta organización delictiva del mar, entonces por qué siguen actuando, por qué siguen haciendo este tipo de delitos que no se supone que ya hay justicia, que no se supone que ya lo hicieron. A mí esto realmente me hace dudar mucho y me hace preguntar pues qué realmente está sucediendo en México. Vamos a ver este video donde nos habla sobre las detenciones, fue el 11 de noviembre, de estos personajes. Cinco más de sus cómplices fueron ya vinculados a proceso por un juez federal por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra el ambiente. Esto lo informó la Fiscalía General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien acusa a estos presuntos criminales del tráfico de pescado totoaba en el mar de Cortés. Hay que recordar a la audiencia que obvia que dicha especie de fauna silvestre acuática es endémica, por lo que se encuentra sujeta a protección especial y regulada en un tratado internacional del que México es parte. Y bueno, vamos a recordar ahora que fue Carlos Dorez de Mola quien dio la información sobre este grupo del mar y recibió advertencias al periodista, decían que él no tenía nada que ver, que por qué lo estaban queriendo involucrar en ese tipo de delitos, lo dijo el que Carlos Dorez de Mola señaló como culpable. Entonces empezaron las advertencias, empezaron todo este tipo de hice en contra de Carlos Dorez de Mola y pudieron agarrar a esta persona que advirtió de vida al periodista. Vamos a ver a continuación y a recordar este video donde se ven y se escuchan las advertencias. Tú y yo nos vamos a ver las caras un día, no te voy a buscar, no tengo ni el tiempo, ni tengo la necesidad. El karma te me va a poner enfrente un día y ese día créeme que te voy a tumbar los dientes. Sí, te los voy a tumbar, Carlos. ¿Ok? Y por hocicón y por pendejo. Porque hay una cosa que una autoridad me señale y otra cosa es que tú me criminalices y me quieras usar como una cortina y me quieras utilizar para que tus notitas, chayoteras, como todo el mundo sabemos, como todo el país sabe, que el 95% sabe que estás acabado. Quieras seguir chingando. Y nos vamos a topar, amigo. Acuérdate bien del nombre, es Sunshine, no Sunshine, pendejo. ¿Eh? Eres un reportero de altura, andas con los americanos y no sabes ni siquiera pronunciar un nombre. Y bueno, esas fueron las advertencias, pero aquí lo que nos dice es que este grupo de Totuava, esos que se encargan de vender ilegalmente, pues es que son las mismas personas, hay gobernadores, hay políticos, hay también líderes, pues de este grupo se encuentra de todo, no es nada más como que sea una organización de personas fuera de, porque para poder hacer este tipo de delitos se necesita la aprobación, se necesita, perdón, el apoyo de algún funcionario público. Entonces mencionan en varias notas que tenemos aquí en pantalla sobre que sí hablan de que sí hay funcionarios, sí hay políticos, sí hay personas corruptas, obviamente, que están permitiendo este tipo de delitos. Entonces ahí es donde la gente mencionaba que incluso el mismo Loret de Mola podría estar involucrado y haber dejado entrar a otros y decir que fue este Sunshine a quien era líder y al final no era él y se sigue trabajando, se sigue operando este delito, pues que sí es bastante grave, porque el hermano también de este líder delictivo, como dice Carlos Loret de Mola, habla de lo injusta que fue la detención de su hermano. Vemos que algún día iban a tratar de volver a hacer alguna otra cosa. Entraron ilegalmente a su casa, tumbaron la puerta sin orden de cateo, sin orden de atención, sin identificarse, tiraron todo el mundo al suelo. No parece realmente que iban buscando nada o pensando que iban a encontrar nada. Sin embargo, entraron gritando que encontraron el dinero, saquearon la casa, encontraron efectivo que tenía mi hermano de él en su casa, incluso encontraron efectivo que tenía yo en la casa de mi hermano. Hasta el momento no sabemos qué tanto se llevaron, por lo cual ahorita es un robo y un rapto realmente lo que acaba de suceder. No sabemos en dónde lo tienen, no sabemos por qué entraron y cuál fue la razón. Mi hermano a lo único que se ha dedicado es a tratar de ayudar a la gente del Golfo de San Felipe, a todos los pescadores que les trataron de quitar los permisos de pesca, a todas las familias que es de la única forma en la que pueden vivir, vivir dignamente y bien, legalmente, haciendo lo que nos dieron la oportunidad de hacer en la pesca. En el último año mi hermano se ha dedicado primordialmente a tratar de hacer todo lo que el gobierno realmente no ha hecho y es estar ahí para la gente. Y pues bueno, esas son las declaraciones del hermano de este personaje que fue detenido en noviembre. Así que amigos, al final de cuentas ustedes tendrán la última palabra, ustedes tendrán sus conclusiones y su análisis de la información que les acabo de compartir. ¿A quién deciden creerle? ¿Quién creen que tenga la verdad? Pues bueno, ustedes me dirán en los comentarios. No olviden suscribirse a este canal, darle en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se suben diariamente. Mi nombre es Karla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.